¿Qué es Google Plus? Este sería mi primer video de Google Plus Sería la instalación de la instalación Cómo configurar tu cuenta Cómo tener una cuenta Y pues también sería el primer video con mi escritorio con Crystal Pack Tools El tutorial pues lo estoy haciendo apenas Bueno, antes que nada Google Plus no es como el Facebook En Facebook tú puedes crear una cuenta de Facebook solamente con un correo electrónico En Google Plus necesitas que alguien que ya tenga una cuenta de Google Plus Que ya tenga una cuenta que ya esté adentro digamos Te necesita de limitar para que tú entres a Google Plus De hecho cuando salió el Google Plus Gente las estaba vendiendo en Mercado Libre O principalmente en eBay que es el Mercado Libre de Estados Unidos En precios como en 60 dólares Porque era algo súper exclusivo Pero pues bueno Hay personas buenas como en todo Y me encontré con un usuario en Taringa Que estaba diciendo que él te invita a Google Plus Es Luxo Mancilla Les dejo su link en la descripción De su página de Taringa Todos sus posts Y pues si tienen cuenta de Taringa Y darle unos puntitos Ok Necesitamos un nombre Voy a introducir mi nombre Roberto Solís Sexo Pues bueno obviamente soy hombre Añadir foto Ahorita la añado Prueba limitado Es posible que el funcionamiento del producto no siempre sea apropiado Si solicitas este producto en la fase De pruebas Es reposar Ok Participar Yo quiero participar con Google Plus Y pues bueno Una vez que te hayan invitado es muy fácil Nada más pones tu nombre, tu foto y ya El proyecto Google Plus se permite compartir en la web igual que en la vida real Y no se crean La verdad no se tanto de eso Porque es la primera vez que lo veo Pero pues yo ya tengo mi cuenta como pueden ver Y si Si quieren ustedes una Nada más Dejenme un mensaje en el video O un mensaje privado Y pues ya se las mando Ok Que en la vida real Círculos Quedadas Intereses Vamos a ver un video Ah Genial Man Ok, entonces prácticamente las que haces como el FaceTime que tiene Apple Que es prácticamente video chat online con una cámara web y un micrófono o sin micrófono Nada más por verte la cara Como el que tiene Skype o como el que tiene Messenger Y pues tal vez puede servir, digamos que es algo nuevo para las redes sociales Pero puede pasar otra cosa, no sé si ustedes han jugado a Call of Duty O algún juego que utilice el Wi-Fi, el modo Wi-Fi para jugar online Y que tú puedas hablar, pues, varia gente sí se pasa y empiezan ahí guerras de palabras y todo eso Ok, ahora veremos el video de Círculos ¿Qué es lo que tiene que ver conmigo? I have lots to share, but I don't want to share everything with everyone. What if online sharing worked more like your real-life relationships, where you choose who gets to know what? With circles, I can share my party photos with my college friends. Or my biking adventures with my cycling crew. And I took some great pictures of my sister's graduation, so I want to make sure my family sees them. Creating circles is really simple. When I add people to circles on Google+, they'll see that I've connected with them, but they won't see which circle I've clicked them in. And I don't always want to see everyone's updates all the time, so circles help me cut out the noise by choosing the people I want to hear from. Circles let you share what matters with the people who matter, so bust out those dance moves. Aunt Ruth doesn't need to know. Ok. Me encantó esta idea de los círculos, la verdad. Porque es prácticamente lo que Facebook ha hecho con las listas de los amigos. Pero esto es verdad, tú vas a ver, digamos, tú vas a ver las notificaciones de tu círculo. Si tú haces un círculo de amigos, vas a ver nada más las notificaciones de un círculo de amigos o si nada más haces un círculo de familia. Y otra cosa buena es que, actualmente, a las personas que metes a los círculos, les va a llegar una notificación que los metiste a un círculo, pero no les va a decir a cuál. Entonces, eso, muy interesante, bien hecho de Google. Vamos a ver un video de Sparks. Sparks es un video de Sparks, así que es fácil de encontrar inspiración para una conversación de un círculo. Por ejemplo, digamos que hay un círculo para un círculo para un círculo para un círculo. Sparks puede servirles para un círculo de salud, videos de videos, de videos de videos, de videos de los círculos de los círculos. Once you find out something that catches your interest, it only takes a click or two to share it with the right círculos. Who knows, it might just spark up a conversation with a friend. As you add interest over time, Sparks becomes a place to keep track of the things you care about. So strike up a conversation about pretty much anything, one eccentric hobby at a time. Bueno, esto de las Sparks sería como lo que están haciendo en la página principal de YouTube, que según lo que tú ves o lo que te gusta, te recomiendan. Y pues es prácticamente lo que va a hacer aquí en Google+. Pues bueno, eso sería todo por este video de la instalación. Vean el video que sigue, porque les voy a mostrarles varias aplicaciones que serían de Google+, ya con un perfil más detallado y todo eso. Espero que les haya gustado este video. Me voy.